Hey chiquita hoy te quiero mirar, quiero ver tu cuerpo al caminar, quiero tener tus besos amor, tus ricos labios dulce sabor, esta noche es para los dos, quiero sentir tu piel y calor, que no ves que me deshago por ti. Yo te necesito ven a mi, hey bonita hoy quiero mirarte, tu hermosa figura poder tocarte, quiero acariciarte, perderme en tu piel, yo aquí soy la abeja y tu eres la miel, si no me das un poco se me revienta la hiel, ven que me entres bien loco tan solo con mirarte y hasta las nubes toco, imagina si te toco, me pierdo por completo, esta noche serás mía, hija te lo advierto, yo quiero besarte hasta quedarme seco, tu serás mi fuego en este frío desierto. Veremos las estrellas así en cielo volaremos, juntos los dos a la luna nos iremos, vamos, ardamos en eterna pasión, pa' que sientas la sensación cuando te bese en cada rincón. Hey chiquita hoy te quiero mirar, quiero ver tu cuerpo al caminar, quiero tener tus besos amor, tus ricos labios dulce sabor, esta noche es para los dos, quiero sentir tu piel y calor, que no ves que me deshago por ti. Yo te necesito ven a mi, besarte tu cuello tan dulce, tan bello, tan bella que tu eres, rico sabor el que tienes, me tienes, me dominas, cuerpo de reina divina. Niña me encantas, me fascinas, yo por ti hasta doy mi vida, sabes que te amo y que te adoro mija, tu no te preocupes porque algún día te deje, no jugaré contigo yo te querré siempre. Esta noche es nuestra, conmigo te voy a llevar, es que por un besito estoy a punto de estallar, voy a besarte toda, recorreré tu cuerpo, te quitaré la ropa, quiero sentir tu aliento, juntos los dos en pasión nos hundiremos. Hey chiquita hoy te quiero mirar, quiero ver tu cuerpo al caminar, quiero tener tus besos amor, tus ricos labios dulce sabor, esta noche es para los dos, quiero sentir tu piel y calor, que no ves que me deshago por ti, yo te necesito ven a mi. Vamos chiquita ven dame tu calor, quiero sentir tu cuerpo mi amor, hacer tus dulces labios míos, llevarte hasta la luna conmigo hoy, quiero besarte hasta morir, hermosa yo me muero por ti, media figura que me tiene así, todo loco por ti.